muy buenas a todos hermanos y hermanas de luz como estáis bienvenidos una vez más a mi canal vuestro canal la llamada del sonido en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo muy interesante en el cual muchas personas no son conscientes de este de este de este tema tan 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 pero tan importante en el cual os voy a mostrar hoy antes de nada me gustaría compartir con vosotros este precioso precioso fondo que os traigo de nuestro amado amadísimo nuestro amado jesús nazaret que bueno qué decir que no sepáis ya vale acerca de este maravilloso increíble y poderoso ser especial nuestro amado padre nuestro amado jesús que lo amo con todo mi corazón y el amor que tengo por él pues traspasa cualquier barrera sea del tipo que sea no siento esa increíble devoción por él y bueno qué deciros hermanos no tengo palabras para describirlo y también esa palomita blanca preciosa que simboliza al espíritu santo vale y la cruz de cristo la resta de jesús más bien jesús nazaret nuestro amado padre bueno antes de nada hermanos y hermanas de luz vale quiero traeros un vídeo en el canal reflexivo vale reflexivo pero antes de nada invitar invitarte por favor que te suscribas al canal des un buen me gusta si es grande y activas la campanita de notificaciones y ahora a continuación en el vídeo estaréis viendo los textos descriptivos de mis cursos fabulosos todos canalizados por la luz de dios a través de mí en el cual serán un ya un antes y un después en tu vida y te harán crecer muchísimo como persona tanto para ti como para tus seres queridos así que si quieres cursos de verdad canalizados potentísimos de luz cursos de verdad ya sabes anímate y mira tranquilamente los descripciones de los cursos vale para más información a mi teléfono que veis en pantalla más 34 607 30 58 01 ahí os diría los precios que son precios muy bajitos bueno vamos a hablar del tema de hoy bueno ahora mismo mientras cierro los ojos estoy sintiendo ese frescor a mi alrededor no y es un vídeo en el cual siento iba a hacer otra temática o soy honesto pero ahora mismo con este fondo precioso es un vídeo que tengo que reflexivo sé que los vídeos acerca de este tema no son muy vistos las cosas como son la gente parece que sólo le interesa vídeos de péndulo vídeos de técnicas de terapia energética que me parece muy bien son maravillosos y ya sabéis que es mi punto fuerte de mi canal pero también me gusta traer vídeos reflexivos al respecto en el tema que vamos a tratar hoy porque es importante porque tenéis que despertar tenéis que abrir los ojos y tenéis que daros cuenta de cómo está el mundo vale al igual que yo cada vez más cuenta me doy no en este despertar también que yo en el cual me encuentro y todos deberíamos estar porque el único camino y la verdad de la vida es como decía nuestro amado jesús es a través de él hay hasta llegar a nuestro padre eterno nuestro padre lleno de amor y de luz infinita muchos de vosotros no creeréis me parece maravilloso no lo juzgo pero el único camino es estar con jesús nunca camino es a través de él y vamos a hablar del tema acerca de este maravilloso de esta maravillosa persona de este maravilloso ser increíble que es nuestro amado jesús en el cual veo cada vez más en este mundo totalmente contaminado por el mal por la oscuridad en este mundo en el cual las personas sin juzgar tienen su corazón totalmente podre y lo siento porque la persona la persona el perdón la palabra os suene demasiado fuerte pero es que es así el corazón de muchas personas de este mundo está totalmente podrido en el cual está totalmente lleno de mal y de oscuridad o sea yo cada vez de verdad os lo digo hermanos y hermanos vale cada vez me di más cuenta de cómo está este planeta o sea el planeta es maravilloso es hermoso es increíble es precioso el problema es la energía que habita en este mundo la energía oscura que habita en este mundo en el cual a todas las personas que somos de luz y yo me incluyo sin ningún ego con total amor hacia mí mismo también porque no todas las personas que somos de luz todas las personas que queremos hacer el bien todas las personas que queremos hacer el bien el amor el amor incondicional que se expande desde nosotros hacia los demás a través de nuestro padre de nuestro amado jesús parece que somos los enemigos de la sociedad parece que somos el virus contamina este mundo según los demás pero no el virus que contamina este mundo es la oscuridad que se cierne sobre él y esa virus contamina vuestras mentes contamina las mentes de las personas y su corazón haciendo que ataquen y que sientan odio y rabia hacia todo la luz todo lo positivo y todo lo bueno y en ello las personas que somos así estamos conectando con nuestro grandísimo amado jesús con la luz con la madre maría y con nuestro amado padre celestial dios del todo vale parece que molestamos a la gente sin hacer nada malo no simplemente siendo nosotros mismos y poniendo nuestro granito de arena y nuestra semillita de luz para que brote y florezca e intente hacer que otras personas florezcan también que el planeta tierra se convierta en un jardín hermoso de flores bellas y en el cual abunde el amor pero no parece que eso molesta parece que eso genera odio y rabia y envidia a estas personas totalmente vacías de espíritu de corazón en el cual nos ven como su enemigo cuando nosotros yo entre ellos no somos enemigos de nadie simplemente venimos a hacer un bien venimos a mostrar nuestro amor y como también nuestro amado jesús en aquí la tierra hizo como también muchos otros en moisés todos los profetas de la historia antigua san juan el bautista que lo decapitaron muchos santos aquí en la tierra que hicieron su su grano de arena no el predicar la palabra de jesús y los martirizaron los mataron los torturaron hicieron cosas increíblemente crueles y porque siempre se repite el mismo patrón pensaréis o podríais pensar yo pienso porque se repite el mismo patrón porque es lo que os estoy diciendo esa oscuridad que se cierne sobre el mundo y que domina la mente y el corazón humano no quiere que la luz prevalezca quiere destruir todo rastro de luz pero no lo van a conseguir jamás porque la luz siempre va a vencer al mal y va a destruir todo mal dirán los extremistas conspiranoicos que no tampoco los juzgo vale dirán no es que estás muy confundido tony porque si la luz no puede existir sin a la oscuridad la oscuridad y la luz pues buena lo siento mucho no 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 estoy de acuerdo en eso al cien por cien vale quien pienso que la luz no va a querer que la oscuridad ataque y haga el mal ni tampoco la oscuridad quiere obviamente que la luz salga con la suya hay como una batalla y hay una batalla espiritual entre ambas y así es cuántos de nosotros yo me incluyo venimos a este mundo como con misión especial hacer el bien y ayudar a los demás a que despierten desde nuestro más amor incondicional y pureza pero ojo también hay muchos que dicen ser de luz y no son de luz y son lobos disfrazados de piel de cordero entendéis intentando a la mínima devorar a otros corderos del corazón porque no les interesa no que los demás despierten que hicieron con nuestro amado jesús a la tierra lo blasfemaron le dieron vamos le dieron con látigos en la espalda lo crucificaron lo escupieron le pegaron lo maltrataron de todo y por qué porque quería traer simplemente el mensaje maravilloso mensaje de que todos somos amor y que somos somos hijos de dios y además si lo que le hicieron no sé y tanto jesús como a otros y muchos otros que vinieron aquí a la tierra a aportar su luz pero parece que la oscuridad todo rastro de luz lo quiere apagar pues mirar hermanos y hermanas que os voy a decir a todas aquellas personas que y me emociona un poquito la verdad vale decir esto a todas aquellas este es un medio intenso vale y así lo siento yo a todas aquellas personas que estéis en esta situación vale en el cual pensáis pero porque me atacan porque me hacen esto porque porque la gente me odia sin razón yo soy luz y amor yo no hago nada malo porque la gente me hace eso bueno pues lo que te estoy explicando en este vídeo no espero que este vídeo toque tu corazón espero que este vídeo te resuene espero que este vídeo te dé esa fuerza que necesitas en el día a día para seguir adelante y que nunca te rindas vale porque somos guerreros de luz somos un ejército de guerreros de luz en el cual venimos a expandir la luz de dios a través de nuestra predicación a través de nuestras palabras para que el mundo este mundo tan lleno de oscuridad no sea tan oscuro esté más claro si estás pasando por una situación de que te mandan más genera echecería te hacen esto aquello y pim pum pam lo que sea te hacen cosas que sientes que no tienes derecho a recibirlas piensa que es porque estás haciendo las cosas bien piensan piensa que de todo eso también se saca un aprendizaje de todo eso se saca también un aprendizaje para tu evolución para tu crecimiento vale de todo eso se saca también cosas buenas para tu crecimiento exterior tu evolución espiritual y piensa que las personas que te hacen eso las que realmente están mal y las que realmente están vacías en sufrimiento son ellas no tú porque hay que ser hay que estar mal para hacer tanto daño al prójimo parece que la figura de nuestro amado jesús genera rechazo parece que genera rabia porque en este mundo tanto odio a jesús porque mismamente en el género musical de heavy metal de rock en la mayoría de las bandas están todo el día que si con el satanismo que si adorando al demonio que si frases que sigue satanás que si esto que sea aquello y siempre ponen a jesús como intentando destruirle yo soy el primero que a mí me gusta mucho el género heavy vale y el rock me gusta pero me alejo de todas aquellas bandas que hablan en contra de jesús las rechazo totalmente no las apoyo para nada todo lo que intente dañar la imagen y la y a mi amado jesús no lo voy a permitir y me rechazo de todo ello toda persona que intente ir en contra de jesús yo me alejo de ella respeto su proceso pero me alejo de ella porque parece que a jesús tantísimos famosos e incluso personas que han entrevistado que incluso deportistas de élite que daban las gracias a dios ya como que el reportero el periodista ponía como una cara como diciendo ya está el pesado este no hablando de jesús porque tanto odio a jesús porque tanto odio su figura porque porque jesús es puro luz y puro amor y en este mundo lleno de escuridad no le interesa que él su figura prevalezca que resalte sin embargo no es mejor ser envidioso es mejor ser estar en rabia en cólera en adición en ira mejor criticar a tu prójimo mejor odiar a las demás no es mejor eso no lo veo claro vamos hermanos este mundo está totalmente contaminado pero nunca nada ni nadie va a poder contra mí ni contra todas las personas que sois de luz desde aquí desde más sonido yo vuestro hermano tony os animo a que sigáis luchando por lo que creéis llegáis siendo vosotros mismos como siempre digo mis vídeos y siempre a través de la luz de dios da igual que os juzguen da igual que os critiquen da igual que se insulten da igual lo que sea que os ataquen con el magia es lo que sea de igual vosotros siempre ser fuertes pervelecer siempre vale siempre luchar por lo que os queréis y siempre a través de la luz de dios siempre con jesús que es el único camino vale hermanos hermanas bueno quería daros este vídeo reflexivo en el cual como está el panorama actual como la oscuridad hemos hablado en este vídeo intenta apagar todo rastro de luz y viendo la pena la lástima de muchas personas en ese estado interior no totalmente podrido oscuro y desolado en el cual los grandes sufridos los que verdad sufren son ellos por ese estado lamentable no en el que se encuentran que espero que algún día a una chispita de luz en su corazón haga renacer su esencia divina y florezcan que es lo que necesita no desde aquí envío a todos mis atacantes algunos sabrán quiénes son o geológicamente pero desde aquí desde corazón a todos los que intentan apagarme a todos los que intentan apagaros a todos los que intentan apagarnos como personas de luz que seres de luz que somos les envío mi más mi más sincero amor y condicional y bendición porque la necesitáis la necesitan la necesitáis necesitáis luz porque estáis totalmente apagados y es una pena que sigáis así intentando apagar a otros que si somos luz y queremos expandir nuestro amor pero desde aquí deciros y advertiros que no lo vais a conseguir nunca da igual que estéis 30 40 50 años toda la vida nunca lo vais a conseguir jamás y en mi caso menos en vuestras manos está que queráis perder el tiempo y seguir contaminando y cuando os vayas este mundo vayas derecho al bajo astral a sufrir lo que no os imagináis si queréis elegir ese camino vosotros mismos está ese tiempo de arrepentiros este tiempo de arrepentiros de el daño que hacéis a otras personas porque no lo vais a conseguir nunca jamás vais a perder la batalla una y otra vez porque la oscuridad nunca vencerá al mal y siempre hermanos y hermanas estando al lado de jesús es el único camino yo por lo menos siempre voy a estar a su lado porque donde por él camina yo camino y siempre iré de su mano bueno hermanos que me voy a poner a acabar llorando de emoción porque es que hablar de jesús y es que me brota el corazón de amor por nada si espero que te haya gustado este vídeo vale espero que te haya llegado al corazón y si eres uno de los atacantes que o me puede atacar a mí o a otras personas espero que por lo menos te haya removido un poquito y que abras los ojos porque no es el camino estás totalmente confundido y es una lástima que sigas así por nada hermanos y hermanas desearos un feliz día desearos también un feliz fin de semana y nos vemos en próximos vídeos vale voy a adelantaros vale el siguiente vídeo a este que voy a hacer va a ser acerca de las vidas pasadas y las memorias celulares un tema súper mega hiper importante que puede cambiar totalmente tu vida vale otra cosa que quiero informaros aquellas personas que deseáis de tener etiquetas de péndulo obreo de calidad contrastadas con la gematría correcta y el trasfondo gemátrico la traducción perfecta yo las hago vale se hacer etiquetas de péndulo obreo con calidad bien traducidas al abrio con su gematría correcta para que no den problemas a la hora del irradiado obviamente cobro un coste vale pero que sepáis que las hago sólo etiquetas que sean para el más y mayor bien de la persona y nunca etiquetas que sean para atacar a nadie lógicamente para más información sabes sabéis más 34 627 30 58 01 lógicamente en el trabajo de hacer las etiquetas es un trabajo constante y profundo en el cual obviamente ya no es un precio tan bajo como los cursos porque me lleva mucho tiempo pero tenéis esa opción también si lo queréis vale así que nada hermanos y hermanas de luz muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en más vídeos en mi canal la llama del sonido namasté